Porque solo tú das felicidad a un corazón que fuera de ti no la encontrarás. Porque tú eres Dios, no mientes, no cambias. Bienaventurado quien tiene hambre y sed de tu palabra, Señor. No puede haber defecto en aquel que siendo infinito perdura por siempre. Cristo el más supremo que es suficiente satisfactorio bien. Quien tiene a Cristo no necesita más. Para estar completo él llena tu alma de paz. Ama al Señor con todo tu corazón. Almamente y con todas tus fuerzas. Porque la vida del hombre no depende de lo que tuvo tiene. Tal vez no entiende que la palabra de Dios se hizo carne. Habitando entre nosotros él quiso humillarse. La luz en las tinieblas resplandece y contra ella las tinieblas no prevalecen. Deseamos que el mal cese, pero se le da la gloria a la cosa creada y no hay que la merecer. Por qué das felicidad a un corazón que fuera de ti no la encontrarás. Dios. Porque tú eres Dios. No mientes, no cambias. Bien aventurado quien tiene hambre y sed de tu palabra. Y aunque se que perfecto no soy Señor. Y aunque muchas cosas puedan cambiar. Por favor que nunca cambie mi fe. Y así mi confianza en ti perdurara. Lámparas a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi caminar Señor cueste lo que cueste, mi corazón siempre te exaltará No quiero nada si tu no lo diriges, me has cambiado de tu pensamiento Mi alma recibe el consejo que necesita, inclinándome a todo lo que tu palabra recita La luz en las sinieblas resplandece y contra ella las sinieblas no prevalece Deseamos que el mal cese, pero se le da la gloria a la consangreada y no hay que la merece Das felicidad a un corazón que fuera de ti no la encontrará Porque tú eres Dios, no mientes, no cambias Y enaventurado quien tiene hambre y sed de tu palabra Porque solo tú das felicidad a un corazón que fuera de ti no la encontrará Porque tú eres Dios, no mientes, no cambias Bienaventurado quien tiene hambre y sed de tu palabra